En el primer trimestre del año, las exportaciones de paltas llegaron a 13,9 millones de dólares, lo que representó un incremento de 37,5% respecto a similar periodo del 2013, cuando ascendió a 10 millones de dólares, informó la Asociación de Exportadores ADEX. En lo que a volumen se refiere, se explicó que sumaron más de 7.000 toneladas, lo que significó un incremento de más del 50%.